Todo lo que está en movimiento, tarde o temprano, dejará de hacerlo. ¿Estás seguro? ¿Y si te digo que hay algo en el universo que jamás podrá detenerse? ¿Y si supieras que quien camina bajo su sombra permanece para siempre? Que no se trata de fuerza, talento o capacidad. No se trata de cumplir sueños o crear imperios. Lo único que importa es comprometerse con la meta de su llamado. Sigue adelante. No te entengas hasta alcanzar aquello para lo que él te alcanzó. Y entonces, solo entonces serás... Imparable. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.